¿A quién le teme, Cornelio? A no encontrar el amor. Y aunque me digan que te tengo que olvidar, y aunque la luna me repita que estoy mal, es mi manera de entender, es mi manera de vivir. Y pisando el cielo, yo estaré, porque mi amor alguna vez te encontraré. Solo un tonto por pensar que volverás. Solo un tonto se enamora de un pasado que atesora, pero yo no te he dejado de querer. Más que supieran lo que siento por su amor, entenderían que no soy un perdedor. Es mi manera de querer, es mi manera de vivir. Pisando el cielo, yo estaré, porque mi amor alguna vez te encontraré. Es mi manera de querer, pisando el cielo, yo estaré. Pisando el cielo, pisando el cielo, pisando el cielo, yo estaré. Y es que nunca te he dejado, y es que nunca te he dejado de querer. Y es que nunca te he dejado, y es que nunca te he dejado.